El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muérve en ti Muérve en ti Muérve en ti Mueve en ti En la gloria del corazón En la gloria del amor Muérve en ti Dios el Espíritu Muérve en ti Muérve en ti Muérve en ti Ponca mi mente y mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios se trae en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liderar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se trae en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para llevar el Espíritu de Dios se trae en este lugar Muévete en mí, muévete en mí Ponca mi mente y mi corazón Puse la alegría de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Ponca mi mente y mi corazón Puse la alegría de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios se mueve en mí